si es cierto que a esta cantidad de medidas creadas en venezuela para beneficiar a los venezolanos desde la época de chávez muchos fueron los colados muchos individuos quienes no tenían nada que ver con el país utilizaron el sistema político y financiero para beneficiarse es como un hotel donde usted paga todo el primer día que llega la bebida la comida la dormida el uso de las piscinas etcétera el sauna y todo el que entra al hotel viene con ese plan pero como no hay un sistema de identificación de quienes son los beneficiarios todo el mundo entra y todos comen gratis y todos usan las instalaciones gratis esto es precisamente lo que estaba pasando en venezuela porque no había un brazalete que identificara a aquellos que tenían estos derechos adjudicados por x o y razón hoy en día ese brazalete en venezuela se llama el carnet de la patria y muchos no quieren inscribirse ahora con este censo de automotores no se han querido inscribir porque piensan que el estado los va a vigilar porque piensan que esto es una medida política sin embargo el carnet de la patria es ese brazalete que el estado utilizar para identificar aquellos que son venezolanos y que van a poder tener derecho a subsidios del estado para el consumo de la gasolina todos aquellos que me están escuchando que no quieren obtener este brazalete este carnet de la patria que tiene un qr que permite hacer transacciones inclusive les va a tocar pagar la gasolina al precio internacional porque el presidente maduro no va a permitir más que la gasolina de su país salga gratis por las fronteras es por eso que este miércoles jueves y viernes ustedes los que no han querido inscribirse al carnet de la patria con sus automotores es bueno que lo hagan para que se beneficien de estos subsidios que el gobierno les va a brindar si no lo hacen les va a tocar pagar el precio internacional que esto va a ser una medida adoptada por el gobierno para que más de 18 mil millones de dólares no se vayan entre las manos y no sea una pérdida para todos ustedes ciudadanos venezolanos que el petróleo de ustedes es así como ya se acerca hasta 20 de agosto y hay mucha incertidumbre por parte de todos los ciudadanos en venezuela qué es lo que va a pasar con este famoso petro de que habla pues les cuento que ya pedevesa va a poder hacer sus transacciones solamente en petros y el petro va a ser anclado va a quedar anclado con el bolívar soberano lo que todos estamos esperando saber es cuántos bolívares soberanos para dar por un petro porque ya sabemos que el petro tiene un valor lo que vale un barril de petróleo y también ustedes deben saber que este bolívar fuerte va a cohabitar sobre todo en sus billetes de más baja denominación para servir para las transacciones más pequeñas ya ustedes saben que el bien de 100 mil equivale a 10 bolívar es el de 50 mil a 5 bolívar es obviamente el de 20 mil de 10 mil de 5 mil se van a usar para como menuda mientras desaparece finalmente este cono maldito que fue utilizado por muchas casas de cambio para sacar la comida de venezuela para sacar la gasolina de su país y esto ya no va a volver a ocurrir a partir del 20 de agosto este todo actú de que ya hoy se cotiza a cuatro millones doscientos mil y hay otras páginas web que tienen cotizaciones de cinco millones seis millones todo esto va a desaparecer hoy en día y desde ayer mismo casas de cambio como ahorita los cambios como su entre otras ya están ofreciendo cuatro millones diez mil lo que equivale a 41 bolívares soberanos es esa información que nos falta en esta ecuación de saber cuántos bolívares soberanos por petro lo que necesitamos para que tanto ustedes que están allá como los venezolanos que están en los diferentes países vecinos sepan para ver qué es lo que va a pasar en la economía de su país venezuela lo que sí sabemos es que esta racha de especulación que venía ocurriendo ya se va a terminar que todos estos empresarios que dependían de este dólar barato para hacer sus transacciones malignas ya no lo van a poder hacer y de que muchos de ustedes remeseros que están en otros países enviando a sus familias a sus seres queridos ya lo van a poder hacer a través de casas de cambio autorizadas por el gobierno esperemos pues entre hoy y mañana hoy es martes a ver si mañana al menos ya el gobierno venezolano no dice cuántos bolívares soberanos se va a dar por petro porque si la información que nos han dicho va a ser cierta que va a dar paridad de que el petro va a valer aproximadamente 65 bolívares ya empiecen a hacer cuentas y a partir de esas cuentas va a pesar el crecimiento económico de su país tan fusticado agachado arrodillado y humillado en estos últimos meses no solamente por los embargos de parte de otros países no solamente porque su país no puede vender bonos soberanos a los estados unidos por ejemplo si no porque ya van a empezar a llegar los dólares a venezuela y se va a empezar a normalizar finalmente esta situación tan caótica en la que todos ustedes han vivido en estos últimos meses desde medellín colombia me despido mañana con otra historia sobre el mismo tema tengan un feliz día